Ustedes dejar espacio a las preguntas, creo que puedo hacer una introducción. La película es una película muy personal de Alfonso, una historia que llevaba casi 10 años pensando en hacerla. Había hecho un ejercicio de memoria muy interesante cuando a mí me llamó, me dijo que tenía esta historia, que tenía este proyecto, que quería hacerlo de una manera distinta como se hace en las películas. En realidad él tenía escrito un guión que es un guión muy, muy, muy hermoso, pero que nadie vio, no que nadie leyó. La idea era que justamente no nos claváramos en las pequeñas acciones y no habláramos de los temas de lo que trataba la película. Diseñamos la película basado en conversaciones. Sabía muy claro a dónde quería llevar esto, pero conversábamos más que de las actividades de su casa, de cómo eran las cenas, de a qué jugaban. Empezamos con una especie de al revés de como normalmente empezaría. Aquí empezamos con los detalles y a través de los detalles fuimos construyendo los grandes espacios. Y así fue todo, rodamos en orden cronológico. Los actores nunca supieron qué iban a hacer, ni a dónde iban a ir sus personajes. De todos los actores, la única profesional es Marina de Tavira, la mamá, que de alguna manera daba contención al grupo, era muy interesante ver cómo funcionaba. Alfonso daba instrucciones por separado, bueno, daba algunas instrucciones juntos, pero sobre todo hablaba por separado con cada una de las actrices y actores. Entonces, sabían un poco lo que él quería y algunas cosas que sucedían, pero había mucho espacio a las reacciones naturales. Para mí, hablando de esto concretamente, luego nos clavamos a lo que a mí me atañe, que es la dirección de arte, aunque en realidad fuimos parte de una aproximación global a la película. Hablando de esto, una de las escenas más duras que acaban de ver, que es la escena del parto, creo que es uno de los... Yo tengo probablemente, no sé, ya casi 30 años haciendo cine, 20 y tantos años haciendo cine, y es de los momentos más duros que he estado y más emocionantes que he estado. Éramos muy pocos en el set, este era un set que construimos en el centro médico. Así como lo ven, nosotros teníamos muy claro, queríamos que fuera, pues así como lo ven, como lo habíamos visto en las referencias, pero el centro médico se dañó casi todo, no se cayó, pero se dañó casi todo en el temblor de 1985, lo que se cayó fue el hospital general que estaba al lado, pero quedaba este espacio que había estado abandonado desde el temblor, desde 1985, que era una... lo habían utilizado como una bodega, pues de folios, y estaba destrozado, había sido saqueado, había sido vandalizado, etcétera, etcétera. y lo que hicimos fue, una de las premisas importantes también para Alfonso, y después empezó a ser también una premisa, también para mí era, rodar en la medida de las posibilidades, en los lugares donde habían sucedido los hechos. Eso no pasó en la casa, porque la casa ya ha sido muy cambiada, construimos grandes sets, como Insurgentes, que ahora les contaré, que es la escena donde ella cruza y va al cine, eso es un set construido desde cero, completamente, es un set que se hizo en un terreno baldío, pusimos desde el asfalto, pero algunos sí, si pudimos, por ejemplo, la escena del alcoholazo, sucede exactamente donde sucedió, la calle Tepeji, el exterior de la casa, también es, aunque la fachada no es la fachada de la casa real, la reprodujimos en una casa que está en la acera de enfrente, porque también ya estaba muy modificada la otra, y también porque al final estábamos haciendo una película, en ese lado no pegaba bien el sol, ¿sabes? todo ese tipo de cosas, que al final también son prácticas, y terminamos, bueno, y el centro médico, pues era muy importante, este es un espacio, les digo, un hospital que estaba abandonado, que está, probablemente ya lo tiraron, o están a punto de tirarlo, después del temblor del 85, cambiaron la rueda, la empresa, la empresa, ah,